Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Lau y les traigo un nuevo video para el canal que esta vez es de la ciudad criminal Y el día de hoy estoy con mi hermana Carola ¡Ali! Pero esta vez Carola, no seremos criminales ¿Cómo de que no? No ¿Por qué no? Porque ya nos rehabilitamos de esa vida y ya no vamos a ser criminales jamás Ahora nos vamos a ganar la vida de otra manera ¿Ni de bomberos? No, ni de bomberos Bueno, no sé, tal vez después seamos bomberos de nuevo ¿Entonces qué vamos a hacer ahora? El día de hoy nos vamos a ir a trabajar de cocineras No, yo quiero ser ladrona No, 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 ya nos rehabilitamos Carola Somos cocineros, dice bienvenido al trabajo A ver, cocineros Comienza tomando platos del mostrador, uy hay platos VIP Luego traelos al estufo para cocinarlos Y una vez que hayas terminado, entregalos a los clientes para ganar dinero No entendí, pero bueno Quítate ese traje ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, desbloqueamos un coche No eres ladrona ¿Entiende? Niña mala Niña mala Tomo un plato, lo llevo hacia acá ¿De ahí qué? Lo traes a la estufa ¿Y de ahí qué era? Y lo cocinas Creo que ya Mira, lo haces así Y lo cocinas y ya lo llevas al cliente Ya, 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 correcto A ver, voy a tomar este Me encanta que le pegamos Toma pollo, toma pollo Tengo un pollo rostizado Ay, a mí también me tocó hacer pollo rostizado ¿Eres un pollo, no? Sí, soy pollo rostizado Me dio 29 pesos A mí también Este dinero no se acumula con lo de aquí, ¿eh? Es en esa parte para que puedas mejorar tu casa y así Uy, ese me gusta, ser cocinera Pero siendo ladrona también No dejo mi especialidad Tienes que dejar tu especialidad Ya llega otro cocinero Fuchila, no, nosotros somos los únicos cocineros Una bebida, una bebida y en la estufa también ¿Bebida en la estufa? Sí ¿Qué? Me tocó hacer una bebida Pues a mí solo me toca pollo Y congelante A ver, compra una espátula nueva ¿Ya puedes comprar una espátula nueva? Creo que aquí ganamos mucho dinero, Lau Mira, aquí están las bebidas Uh, sí, es cierto Mira, nos estamos poniendo por la misma estufa Ay, no, esta niña, esta niña Es que me mandó para ahí, esta, lo siento No me sale ninguna Ninguna bebida Ninguna bebida Ay, ¿por qué me pone que tengo que ir afuera a entregarla, Lau? ¿Afuera? Sí, la voy a entregar a una casa Pues ve, corre A mí solo me toca de aquí adentro ¡Wow! ¡Qué genial! Voy a poner un coche ¿A las cuánto puedo mejorar yo mi espátula? No sé, pero voy a entregar a una casa Aquí está el señor Paso a un domicilio Uh, aquí está el señor Pues, oh, ya aparecieron un auto aquí adentro ¡Eh! Yo también voy a entregar afuera ¡Ah, soy yo! Está súper cool Espérame, espérame, el vehículo aquí está Uh, es... Oh, entonces para eso te dan el vehículo Sí, para que hagas entregas afuera ¡Ey, no! Ya le voy a hacer entregas acá adentro Comprar Voy a mejorar mi espátula Yo también la mejoré ¡Listo! Yo sí la acabo de mejorar por primera vez Tenga señora su bebida Ay, no me equivoco de espátula Ahí está ¡Uy, que ahora avanzamos! Oye, nos dan más de 300 monedas, ¿eh? Sí, creo que el mejor trabajo es siendo cocinera Ay, me perdí, no me acuerdo dónde es Teletranspórtate Ah, me caí Ok, 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 ok Uh, prueba a comprar, llevar dos platos, a ver Uh, yo también tengo, yo también tengo para dos platos Uh, yo ya me lo he equipado A ver, dos platos, ¡Listo! Uh, uh, yo también llevo dos platos Yo también llevo dos platos Ahí está uno y aquí está el otro señor Ay, creo que yo tomé esos otros dos pedidos Aquí ¿Aquí qué? Este, te pagan menos ¡Uy, un hot dog! ¿Te pagan menos aquí? Sí, menos de 200 Y cuando es en la calle más de 300 Porque pues el envío y todo eso ¡Uy, sí! ¡Uy, sí! Ahora que voy a ver este señor Ay, ahora nada, vamos a ver un pedido Otro pedido Uh, te gané los pedidos, creo Y ha llegado otro ¡Oh, me tocó mi primera bebida! ¿Apenas? ¿Sí? Esta fue mi primera bebida Son bebidas ¡Una vez afuera! Son bebidas, eh, heladas y en la estufa ¡Qué raro! Para que veas que somos muy pro ¡Mmm! Mi vehículo ya no se generó, lo dejé abandonado ¿Cómo es este de aquí? Ahí está Oh, oh, mis dos pedidos son fuera del trabajo Lo sé, también el mío Lo bueno es que nos ponen flechas así es mucho más fácil, eh Y no nos vamos a perder Entrega a domicilio, listo ¡Ay, el otro era dentro del restaurante! Bueno, pues vengo por acá y lo entrego al señor Pero que borra cabezona ¡Uy, también era el mío! ¡Es acá adentro! Uno fue fuera y otro fue dentro, ¿verdad? Sí Bebida, oh, agarré dos comidas VIP Creo que todas son VIP, ¿no? No, hay unas que no les aparece la escena de VIP barriga Oh, según yo todas eran VIP Porque a mí todas hasta ahorita me salían VIP Tengas una vida, señor Oh, las dos son de la bebida y la otra Mira, uno dice VIP y el otro dice entrega Ok, arriba te dice cuando es de entregar fuera Y de entregar, pues aquí dentro No, no, cuando dice entrega nomás es porque va a ser fuera del restaurante Ok, pero este... Arriba dice, arriba Para mani, panito caliente Y cuando no dice nada, pues me imagino que son ahí dentro Pues me imagino que sí, está raro eso también, ¿eh? Pero por el momento me está encantando ser cocinera Sí, yo creo que sí, yo creo que de todos es el que más me gusta ¡Uy, tuve un árbol! Creo que todavía nos faltan trabajos por probar, ¿eh? Sí, pero hasta ahorita de los que hemos probado es el que más me ha gustado Es la verdad ¡1.100 me dieron! ¿Qué? Sí Oye, ya tengo 4.000 moneditas, puedo mejorar más cosas Yo tengo 3.800 monedas A ver, esto es aquí adentro Creo que por el momento no hay entregas fuera Listo, le di su hot dog y una bebida Me está encantando ser cocinera Está súper cool, me gusta, ¿eh? Me entretiene muchísimo hot dog Y hoy, hoy, yo se me antojaron las alitas A mí lo que se me antoja es la bebida Y la hamburguesota gigante, mírala ¿Me la puedo comer, señor? Sí ¿Me invita a su comida? ¿Me regala de su comida, por favor? Ay, está súper deliciosa Amo, amo Karola, pero que con su traje nos van a dar más fama Que no Que sí, porque estás vestida como de ladrona Pero no lo soy, soy una linda chica A ver, voy a comprar una mejora Me pagaron 200 Caminar más rápido Uy, eso está bueno Uy, y para conseguir mejor dinero Consejos son como los tips, ¿no? Las... ¿cómo se dice? Ah, uy, también podemos comprar rango O 13 mil No No, mejor hay que seguir mejorando Las esposas y ya después mejoramos Tengo una espátula mejor Yo también tengo una espátula mejor Ya, sube su... Una mejor espátula ¿Qué pasó? Una espátula mejor Ajá En lugar de una mejor espátula Tengo una espátula mejor, sí Es que se vuelve esponja Y que voy a ir a volar con mi espátula Sí, no tengo que mover este capítulo, ¿verdad? Sí, sí, sí Como de que no Si yo soy re fan de Boba Esponja Por eso es que estamos aquí Metiendo hamburguesas y alitas y de todo Por don tan greco ¿Ahora te tocó afuera? Sí, me tocó entregar afuera A mí solamente me toca aquí adentro Ya no me ha tocado ninguno que sea de afuera A mí me tocó uno acá afuera Y los que son afuera Pues te pagan más Sí Pues me sigue diciendo que esa carrera es un robo Ni modo Un día de estos me va a tocar otro afuera A lo mejor porque atropelle a alguien No, no creo Pues quién sabe, quién sabe Tengo señor sonruguesa Uy, ya casi puedo mejorar otras cosas Pero bueno, Karola, ¿te ha gustado a ti ser cocinera? Porque a mí me ha encantado Obvio que Y le ha dado casi puros platillos Bips Yo también, mira Dos bips para ese señor Yo también dos bips Pero no sé A mí me ha encantado este La verdad Me entretiene mucho estar cocinando Y estar entregando, ¿eh? Así que pues bueno, chicos Hasta aquí el video de hoy Te voy a dar un espantulazo en targar Espero que les haya gustado Dejen muchos likes Si quieren que probemos los otros trabajos Porque nos faltan lo de peruquera Policía Y limpiador Me pongo una vez que me la pongo No, pues sí Yo quiero ser limpiadora ¿Limpiadora? Sí, mi amor Pues seríamos limpiadoras entonces Y nos vemos en un próximo video Adiós Bye, bye